Cruz Azoro, tu ángel en el camino, trae para ti. En esta hora, las revoluciones de tu radio se encienden al máximo. Estás a punto de entrar al mejor programa especializado del centro del país. Motor FM. Con Iván Gómez. Desde el último lugar al primero, Sergio Echeco Pérez haciendo una gran carrera, demostrando por qué es el ídolo mexicano. Jordan Torres. Así es, el piloto número 28, Pedro Romero, no aceleró todo lo que tenía quizás en este momento, bandera blanca, última vuelta. Motor FM, la verdadera zona automotriz, es presentada por Cruz Azoro. Hoy, en el programa 351 de Motor FM, en la información internacional, Renault se ha convertido en el primer equipo en presentar su monoplaza. Estamos de fiesta, México, hace la presentación del gran premio de la Fórmula 1. Del gran circo nos vamos, a la tecnología de los eléctricos. Adrián Fernández confirmado, como gran marcha de la Fórmula E, en el autódromo de los hermanos Rodríguez. A falta de un mes, Guanajuato se prepara para recibir el campeonato mundial de rallies. De la información internacional, viajamos a México, todo listo para el arranque de la Supercopa Telcel. Y en la tecnología de los monoplaza, la Fórmula 4 llega a San Luis Potosí, 27 y 28 de febrero. Además, en la del final, te traeremos todos los pormenores de lo que se suscitó allá en Culiacán, en la primera fecha del Car Cross de Ofro. Esto y mucho más, los próximos 60 minutos. Bienvenidos al programa más divertido del deporte motor en México. Motor FM, enciendan sus motores. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Con el gusto de siempre, cada sábado a los 12 del día, como se ha convertido ya una tradición en los últimos 10 años, en la estación de la ciencia y la tecnología del 107.1 FM magnética, este que les habla a su servillete, Iván Gómez, listos para ponerlos al tanto de todo lo que está rodando en la Orbe Terracia, en cuanto a motores, se refiere a mi compañero y amigo, casi casi mi hermano, ya hemos viajado muchos kilómetros juntos, Jordán Alexis, buenas tardes. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes tengan todos ustedes. Ya nos encontramos listos y dispuestos con todo el power para llevarles lo mejor de la información a través del 107.1 de Magnética FM, en este día sábado 13 de febrero, día mundial de la radio. Hoy es día internacional de la radio, felicidades a todos los que pertenecemos a este apasionante gremio, un día para remarcarlo en el calendario del 2016. Así es amigos, 13 de febrero, fecha importante, y pues también recalcar que el día de mañana también será una fecha importante. Usted es un tipo romántico. El domingo 14 de febrero. Yo estoy enamorado de los fierros, usted está enamorado de... Oiga, por cierto, hablando de féminas, ¿cómo lo fue en Culiacán? Híjole, es un viaje larguísimo que por supuesto usted, señor Iván Gómez... No, bueno, bueno, pues es que... Viajefe en avión. Ah, papá. Pero se les compuso el camión, ¿no? El carro, la camioneta en el transcurso del trayecto, ¿no? Sí, durante el transcurso, pues ha pesado el remolque que... 32 horas hizo Culiacán. Y pues ya en la mañanita nos recogió un tráiler y le dije al señor, pues deme chance de quedarme en el camarote, y ya llegamos al autódromo, a la aventura park, y ya, eh, ya, levántese, ya, ya llegamos. Bueno, para que vean lo que... No, no todo es glamour, ¿eh? No todo es, este, lujo y demás. Se sufre para traerle la nota, pero lo hacemos, lo hacemos con mucho gusto. Y la que no fue a Culiacán y se quedó aquí tirando rostros, Celeste Sasturrias. ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, caray. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Familia Racing, mi nombre es Celeste Sasturrias, y ya estamos listos y preparados. Este fin de semana, pues no, no es programa de chicas, realmente me siento totalmente sola entre dos caballeros. Muy guapos, por cierto, sí. Ah, sí, claro, no, por supuesto. Oiga. Ni qué decir nada. Oiga, viví que estaba muy mal acompañada la semana pasada con el señor Noel López. ¿Quién lo trajo? Tu mismo casa llena. ¿Quién le permitió a este pelafustán estar en esta cadena? No, 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 bendita entre las mujeres, la verdad es que nos ayudó muchísimo este fin de semana, porque tuvimos muchísima información. Ok. Y bueno, misma que pueden seguir en nuestras redes sociales, en Zona Automotriz, nuestro Facebook, y nuestra fanpage, Motor FM, como en Twitter, arroba motor FM SLP, con toda la información del deporte motor que en esta semana usted se ha perdido. El día de hoy vamos a actualizar los detalles. ¿Los teléfonos en cabina? Los teléfonos en cabina, el 1-28-83-84 y 85, y la de sin costo, porque tenemos una la de sin costo, 0-1-800-087-22-70. Perfecto, y los invitamos a que descarguen la nueva aplicación oficial de Magnética FM, la aplicación que encontrará usted totalmente gratuita, disponible para Play Store y dispositivos Android, en la App Store para dispositivos estará listo para que usted se conecte con Magnética FM y con Motor FM. Señor Jordan, ¿qué le parece si le damos prisa a la información? Porque vaya que tenemos un programa nutrido, ya lo escuchó en la previa, amigo, que nos acompaña. Mucha actividad en el deporte motor, se viene la Fórmula 4 a San Luis Potosí, hablaremos de ello y tendremos una entrevista con el promotor Flavio Abed. Estamos ya anunciando como un platillo también, Jordan, en la información internacional, la Fórmula 1 Renault se convirtió en el primer equipo en presentar el Monoplaza para el Gran Circo en el 2016. Así es, amigos, el equipo de Renault ya hizo su presentación, ya hizo su aparición en este magnífico evento que será la Fórmula 1 en este año 2016, sobre todo con un diseño negro con reflejos amarillos que la verdad está muy padre el diseño de este excelente coche por parte de Renault. Renault que quiere regresar a los primeros planos que lo haría en aquel auto azul verdoso, Jordan, de la mano del español, el asturiano Fernando Alonso. Ahora se vea retirado del tema de ser un equipo de competencia, no así para suministrar motores para el Gran Circo. Ahora regresa y pues en donde se creía que Pastor Maldonado podía tener un nuevo asiento, el tema político, económico entre PDVSA y el gobierno venezolano para con Renault no se concretó bien el año anterior por un tema meramente económico, pues lo que se creía que era el nuevo asiento del venezolano se cayó también de última hora. El que sí confirma es Palmer ya su participación para estar en el equipo de Renault. Así es, sobre todo lo alejó a Pastor Maldonado pues de la escudería de Renault, sobre todo porque pues la empresa petrolera pues no cubría bien los pagos a este equipo de Renault. Sí, todo ese tema de agitación política y económica de Venezuela pues se ha terminado por bajar a Pastor Maldonado del Gran Circo. No tendremos a quién criticar más en el dos mil dieciséis, pero entonces el ex piloto de McLaren, Kevin Magnussen, que estuvo ausente de la Fórmula Uno, es el fuerte candidato u oficial ya Jordan que cumplirá el asiento de Renault para la temporada dos mil dieciséis. Así es, ya es oficialmente de la incorporación de este excelente piloto. Vamos a ver cómo le va en el arranque de este gran circo de la Fórmula Uno. Bueno, pues ahí está. Y dentro de la misma orden de ideas en la Fórmula Uno, se presentó con bombo y platillo en la capital de la República Mexicana, pues la campaña promocional celeste del Gran Premio del dos mil dieciséis. México vuelve a estar de fiesta con la Fórmula Uno, este lema principal para la campaña de esta nueva aventura en el Gran Circo. Exactamente, redes sociales se saturaron con el hashtag F1 está, es decir, fiesta, porque la Fórmula Uno se llevará a cabo oficialmente del veintiocho, veintinueve y treinta de octubre en el Autódromo Hermano Rodríguez, y realmente se hizo la presentación del póster. Y también, pues bueno, que van a salir a la venta del veinticinco al veintiocho de febrero, lo que es la superventa para lo que es Santander y Banamex, así como también los boletos del veintinueve de febrero para el público, para que también, bueno, en la página mexicojp.com, revisen los costos y los lugares donde pueden adquirir este tipo de boletos para que no se pierda la gran fiesta. Sí, el costo más accesible tendrá un valor de mil quinientos bolobanes, y de ahí vaya usted a saber hasta dónde se disparan, así es que digan no a la reventa, digan no al señor Noé López, que anda revendiendo por todas partes cualquier tipo de boletos, mejor cubríquese a los teléfonos de ticket de máster, y sobre todo también de pues estas marcas patrocinadoras que le estarán llevando los boletos oficiales para el Gran Circo del dos mil dieciséis. Señor Jordan, estaremos presentes allá en el Gran Circo también. Así es, además también aparte de los costos de la Fórmula Uno, una gran variedad de pues acerca de nuevas gradas en nuevas zonas, donde pues la gente que el año pasado pues se van a extender a muchas más personas, sobre todo lo comentó el director encargado de realizar el evento del Gran Circo de la Fórmula Uno, para ver a ver qué tantos aficionados van como el año pasado, a ver si son de hueso colorado o de plano o no, pero sobre todo ya está por parte, ya hecha la invitación, por parte del director de la Fórmula Uno, para que asistan y se hagan presente en este Gran Circo de la Fórmula Uno. Bueno, Celeste tiene el estado del campeonato de la Fórmula Uno, ¿cuándo empieza y cuándo viene a nuestro país? Bueno, el veinte de marzo tenemos la primer fecha en Australia, el Grand Prix de Australia se presentará en Melbourne's Grand Prix Circuits. También tendremos la segunda fecha, el tres de abril en Bahrein, el diecisiete de abril la tercera en China, en Rusia la cuarta fecha, el primero de mayo, la quinta en España el quince de mayo, la sexta en Mónaco el veintinueve de mayo, la séptima en Canadá el doce de junio, la octava en Baku en Europa el diecinueve de junio, la novena en Australia el tres de julio y la décima en Silverstone. Sí, esas son... El diez de julio. La Gran Bretaña, son las primeras diez fechas. Las primeras diez, vamos con las primeras diez. Después, bueno, tendrá toda la gira europea y también la gira asiática para llegar a México el seis de noviembre, según está estipulado en el calendario del dos mil dieciséis. Así es, la fecha número diecinueve, donde pues el Gran Círculo de la Fórmula Uno visitará el autódromo de los hermanos Rodríguez. Y terminar el día veintisiete de noviembre en el autódromo de Jazz Marina, allá en Abut de Vilso. Algún día vamos a ir para allá. Así es, y sobre todo ya teníamos ese tema pendiente acerca de Nico Lewis Hamilton, acerca de los pantalones. ¿Ya traigo mis pantalones? Sí, ya lo vimos ahorita en cabina, ya la señorita Celeste le hizo una reclamación cuando... Son de ciento veinte volvanes ahí de... No, bueno. Vamos, es que, ¿qué quiere? Hay que pegarle también a mi ático. Es que en esos eventos hay que... Hay que estar actualizados. Hay que estar actualizados. Así que hay que escribirlo. Diría una canción, me tienes actualizado. Señorita Celeste, Sasturrias, tenemos en la línea al jefe de prensa del Campeonato Mundial de Rallys en la sede de México en Guanajuato, Adrián Molina, y estamos con él. Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la llamada. Con gusto de saludarlos. Se habla Iván Gómez de Motor FM. ¿Cómo vamos? ¿Estamos ya listos para esta magna fiesta? Sí, Iván, muchas gracias. Pues ya listos prácticamente. Estamos a unos días de que comience este evento. Realmente nosotros estamos preparados ya con todo. Afinando algunos detalles solamente, pero bueno, pues listos para recibir este evento que ahorita se está llevando a cabo en Suecia para después seguir en México, que es en Guanajuato, del 3 al 6 de marzo. Oye, Adrián, el evento año a año sigue creciendo. La expectativa del aficionado es mayúscula, es uno de los eventos más importantes en el tema del deporte motor en nivel internacional que vienen a nuestro país. ¿Qué vamos a encontrar este 2016 en Guanajuato? Así es, como bien lo mencionas, es un evento de lo más importante. Después de la Fórmula 1 está el WRC. Y bueno, pues somos uno de los países que tienen este privilegio de tener dos eventos de esta magnitud en el mismo país. Y bueno, pues lo que podemos esperar es definitivamente un evento lleno de adrenalina, de velocidad, vienen todos los equipos más importantes del campeonato. Estará también Benito Guerra como representante mexicano. Y bueno, hay algunas sorpresas. Por ejemplo, en esta ocasión tenemos un tramo de 80 kilómetros, que es el más largo en la historia desde hace 30 años, lo cual va a ser muy complicado al evento para los pilotos. Y eso lo hicimos buscando que cuando llegue el día domingo donde se corre este tramo, las cosas no estén decididas como habían sucedido en otros años, ¿no? Es correcto. Hola, ¿qué tal? Adrián Molinas, te habla Celeste Zasturrias. Y quería preguntarte, a mí me ha llamado la atención muchísimo en redes sociales lo que los pilotos del rally han estado trayendo para lo que es nuestro radio escucha, así como también la gente que va a estar lista en el rally. Hay una campaña por ahí que me llama la atención, se llama Ponte en la Verde. ¿Nos puedes platicar más a detalle de esto? Así es, Celeste, me da gusto saludarte. ¿Un gusto? Sí, Ponte en la Verde, Ponte en la Verde es una campaña que estamos sacando que invitamos a la gente a que se coloque solamente donde hay malla verde. Eso es súper sencillo. Eso quiere decir que la gente no tiene que buscar algún lugar en donde no haya nada, en donde no haya malla ni roja, ni verde, ni nada. Simplemente seguir las indicaciones y colocarse en la malla verde. La verdad es que seguir estas indicaciones muy sencillas y a nosotros nos facilitan mucho las cosas en la organización. Dado que la FIA ha implementado una campaña de seguridad después de que hubo algunos accidentes el año pasado, afortunadamente ninguno sucedió en México, pero bueno, estamos previniendo cualquier situación así. Confiamos mucho en el comportamiento de la gente, cada año tenemos más de medio millón de espectadores en toda la ruta y bueno, toda la gente que ya ha ido al rally sabe cómo comportarse, sabe lo que hacer y ahorita lo que estamos haciendo es invitarlos a que sigan con nosotros en esta campaña. Adrián Molina, ¿cómo estás? Te saluda Jordan Alexis. Platícanos hasta el momento acerca cuántos autos va a poder disfrutar toda la gente que se haga presente en este gran evento. La lista de inscritos está por publicarse pero aproximadamente 32 hasta lo que teníamos el día de ayer entre los cuales pues bueno, vienen representando a 17 países. Evidentemente viene todo el contingente del campeonato mundial, se le agrega a Francisco Name como bicampeón nacional y estará también Benito Guerra. Además, muchos otros pilotos mexicanos también participando únicamente por este evento en el que bueno, a ellos se sirve para tener una vitrina importante a nivel mundial. Perfecto, Adrián. Pues la fiesta se acerca, ¿cuáles son las actividades que la gente tiene que conocer? Ruedas de prensa, arrancada ceremonial, en fin, todo lo que ya los medios conocemos pero que también la afición debe de estar al tanto. Sí, invitamos a la gente a que esté pendiente. Mira, desde el día 3 de marzo que es cuando arranca el evento, tenemos una arrancada ceremonial en la Alhóndiga de Granaditas. Imagínate, es un kilómetro 200 de ruta donde hacemos el primer tramo incluyendo la arrancada donde se reúnen más de 60 mil personas donde los coches ya comienzan con la etapa de velocidad en un marco pletórico, en un monumento histórico y por los túneles de Guanajuato es una etapa que se transmite en vivo. Bueno, la verdad es que tenemos que estar ahí e invitar a la gente a que vaya o si no, a que la vea en vivo por Fox 3 pero empezando desde ahí todo viene encascada prácticamente porque después vienen las etapas del autódromo que son muy emocionantes donde prácticamente es una carrera parejera pero a la vez cada piloto va compitiendo por su propio tiempo y también las etapas de montaña hay de todo toda la gente puede informarse checar todos las vías de espectador para analizar qué es exactamente lo que les gustaría ver si un salto si un brinco si un paso de agua y también tenemos una etapa callejera en León que eso también está muy sencillo por la gente que no quiere subir a la sierra que a lo mejor no tiene planeado subir y dedicarle algunas horas a llegar con anticipación porque así se maneja en este evento pueden llegar a la etapa callejera que está a un lado del estadio de León en donde tienes todo a la mano pasan los coches igual en etapas de velocidad realmente estamos acercando el evento a todo mundo y el punto neurálgico es en la explanada de la feria donde se hacen las paradas de pits por así llamarlo en el caso del rally son los servicios impresionante lo que se viene página en internet Adrián para que estén en contacto con la organización rallymexico.com en facebook de rallymexico y twitter arroba rallymexico perfecto amigo te mando un gran abrazo hasta Guanajuato y esperemos vernos pronto saludarnos y vivir de este gran evento claro que si los esperamos invitamos a toda la gente que nos escucha a que estén pendientes del 3 al 6 de marzo seguro la van a pasar muy bien todo este tema me cabe mencionar que es accesible al 100% o sea hay posibilidades de ir a la ruta sin pagar nada y por ejemplo llegar al autódromo con un boleto de 100 pesos en adelante y claro aquí hay de todo hasta vuelos en helicóptero de 10 mil pesos de todo amigo gracias estamos en comunicación hasta luego gracias hasta luego bye bye adrián molina jefe de prensa de la fecha mexicana del campeonato mundial de rally seguimos hablando del rally esta campaña de ponte en la verdad está muy interesante ya hablaremos de eso pero antes vamos con una cápsula informativa Jordan si te parece de nuestros presentadores que nos han cobijado durante estos últimos meses tu automóvil es una inversión muy grande revisar los niveles de líquidos con regularidad ayuda a proteger tu auto frente a las averías daños mecánicos e incluso posibles accidentes el manual del propietario te dice cuando deben ser revisados los niveles de líquidos pero esto es solo un mínimo para mantener la garantía vigente marca tu calendario o simplemente comprueba los niveles de líquidos con frecuencia también debes de cambiar el aceite del motor de acuerdo con el kilometraje y con el tiempo transcurrido incluso si no completas el número recomendado de kilometraje programa cambiar el aceite una vez cada seis meses el simple hecho de estar estacionado en la cochera el aceite de tu coche se va descomponiendo y se vuelve menos eficaz cambia el aceite con más frecuencia que los tiempos recomendados si tu coche tiene un uso severo además para esto también es necesario contar con un número de grúa por si te llegas a quedar tirado en la carretera información proporcionada por grúas oro pedro moreno número cuatrocientos ocho teléfono ocho catorce veintinueve diecinueve ocho catorce veintinueve diecinueve proibido moverse pasamos a pit y regresamos proiecto once proiecto once es magnética FM para este décimo primer aniversario el proyecto será sorprendente es magnética FM proiecto once esta es la hora en magnética es la hora doce veinticuatro minutos la temperatura diecisiete grados México tiene todo para ser una potencia comercial pero para lograrlo tenemos que vencer una gran barrera la falta de infraestructura por eso se diseñó el programa nacional de infraestructura que conectará los dos océanos con un nuevo puerto y tres puertos más modernos y se terminaron autopistas que comunican todo nuestro territorio se modernizaron ferrocarriles y se está construyendo un nuevo aeropuerto y modernizando otros ocho el objetivo que México siga creciendo sin que ninguna barrera nos detenga www.gob.mx diagonal sin barreras mover a México gobierno de la república cuidar tu moto es cuidar tu propia seguridad así que no hay excusa para que siempre la tengas en perfecto estado y sepas cómo mantener tu moto en buenas condiciones ruedas presión dibujo y estado las ruedas son el único punto de contacto entre tu moto y el suelo así que tenerlas en perfecto estado es algo básico empezando por la presión a la que están hinchadas que debe ser comprobada con los neumáticos fríos para evitar que haya sobrepresión por el calentamiento del aire contenido en su interior esto nos obliga a tener al menos un medidor de presión en casa aunque no mide exactamente si siempre utilizas el mismo podrás mantener la misma presión una vez que des con la que te sientas cómodo conduciendo fluidos aceite frenos refrigerante efectivamente aunque conduzcas un pequeño ciclomotor hay que mirar el nivel del aceite del motor en algunas motos el nivel se comprueba en el depósito del aceite mediante los mismos o parecidos mecanismos cadena tensión y mantenimiento como norma general la cadena debe de moverse entre 15 y 25 milímetros arriba y abajo en el punto que queda en la parte inferior de la misma entre la salida del motor y la rueda esta holgura conviene comprobarla con la moto apoyada en el suelo y con alguien subido encima de la moto porque es como va a funcionar en marcha información proporcionada por motopartes neto avenida himno nacional número cinco mil treinta y cinco teléfono ocho veinte sesenta y dos noventa y cinco ocho veinte sesenta y dos noventa y cinco parte de los consejos de motopartes neto es también que llegando a usted motocicleta bueno pues utilice el casco es importante salvaguardar su vida y la de terceros así es que son informaciones importantes de nuestros amigos de motopartes neto oiga estaba yo pensando en el corte si se quedó tirado en la carretera rumbo a Culiacán ¿por qué no le habló a mis amigos de Grupo Azoro? este si les les marcamos pero pues se nos hizo más cerquitas llegar a Culiacán lo que pasa es que usted no sigue mis recomendaciones no sigue mis recomendaciones siempre le he dicho llévese la revista de Garage Potosino en el carro en donde usted ande para que si tiene una eventualidad así no tenga problemas pero no me hace caso anda sin nada en la bolsa nada no pone el ejemplo a los radioescuchadores ya a partir de ahorita yo voy a cargar en mi mochila con mi revista de Garage Potosino para Montevorelos así es perfecto Celeste seguimos platicando de el WRC esta campaña de Ponte en la Verde ya pueden meterse a nuestra página de Facebook para que la puedan compartir exactamente para que para que se enteren de qué se trata esta campaña subió un video WRC.com nosotros lo compartimos en Motorify en el fanpage en donde explica un poco más a detalle qué se trata Ponte en la Verde nosotros vimos los accidentes los pésimos accidentes que hay en pista porque es cierto te metes a ruta y en Monte Carlo hubo un accidente en donde pues gente como nosotros fan se meten a ruta y viene el coche los coches vienen durísimo entonces la cosa es que hay accidentes delicados por eso entonces el rally México pensó en eso dijo bueno mexicanos no queremos tener accidente un rally seguro es un rally más divertido entonces Ponte en la Verde tenemos que estar exactamente en la Valla Verde para que sea para seguridad nuestra para nuestros familiares porque no nada más van hombres como ustedes saltos guapos así edad sino van niños van mujeres va mucha gente a disfrutar de un rally que mejor que sea seguro eso es Ponte en la Verde con Rally México este es mi rally bueno pues pánganse preparando para el campeonato mundial de rallies la fecha mexicana Jordan hay para todos los gustos como lo dijo Adrián en la entrevista desde poder vivir una arrancada ceremonial en la alóndiga de Granaditas impresionante la gente que no ha podido ir créamelo es impresionante es indescriptible lo que se vive ahí en ese lugar todo esto también lo puede vivir usted a través de la pantalla de Foxport 3 la super especial en el Autódromo León en esas tardes guanajuatenses donde está cayendo el sol y donde se entona el cielito lindo que se enchina la piel en fin etapas de montaña de velocidad uno de los eventos más impresionantes que tenemos en nuestro país la gente en San Luis Potosí tiene que estar presionando así es amigos para que en ese momento pues ya empiecen a visitar la página www.reallymexico.com para que estén al pendiente de los diferentes precios que tienen que están dispuestos y se vayan a disfrutar este gran evento y sobre todo ya lo comentó mi compañera Celeste de los diferentes asturias obedecer sobre todo a la gente que realiza este evento el Rally México obedecer a las zonas de precauciones si Jordan hemos empezado la temporada Celeste también con eventos internacionales con el éxito rotundo del GPI se nos viene el campeonato mundial de rally y otro evento que no hay ni para descansar viene la Fórmula E a nuestro país así es el próximo sábado 12 de marzo la Fórmula E y por supuesto como gran Marshall Adrián Fernández Adrián Fernández que tiene en su palmarés pues bueno que les puedo decir hazañas en Chancard en donde en Indycard también hizo pues grandes grandes hazañas inclusive logrando si no mal recuerdo en el 2000 ese subcampeonato ganando arriba de 10 carreras a bordo de su equipo Fernández Racing una hazaña Jordan que difícilmente un mexicano va a poder igualar así es Adrián Fernández ganando 11 carreras ya lo comentó este señor Iván Gómez en el año 2000 un excelente piloto que pues abrirá esta gran fiesta la Fórmula E en el autódromo de los hermanos Rodríguez nuestro de Palmarés Adrián Fernández también en las 24 horas de Le Mans su participación en Azcar Busch Series en el Gran Am en la Fórmula 3 en Indy Lines en Fórmula K nos podemos ir y no nos acabamos la información será el Gran Marshall entonces de el debut en México de la Fórmula E así es además ya lo comentó el director de la Fórmula E un gran homenaje que este personaje pues haga la ceremonia de este gran evento como es la Fórmula E la Fórmula E que le hemos mencionado desde el inicio y que en esta estación de radio estamos siempre apoyando las cuestiones tecnológicas una categoría que ha revolucionado el automovilismo en el mundo y que se compite con autos eléctricos Jordan con neumáticos radiales que la gente no apostaba mucho y creía que tal vez no iba a funcionar la realidad es que le ha dado un paralelo con su debida proporción hacia la Fórmula 1 pero espectacular que estará presente en el autódromo de los hermanos Rodríguez por primera vez en un circuito o en un trazado pues en la mayoría de las carreras de la Fórmula E si no es que todas hasta el día de hoy han sido en circuitos callejeros así es y también pues ya comenzó pues la temporada de la Fórmula E con la ronda número 4 arrancó el 6 de febrero en Buenos Aires Argentina para este 12 de febrero en la Ciudad de México Celeste Sasturras tienes el calendario justamente vienen de pues de la gran carrera en Buenos Aires y bueno nos preparamos para México exactamente nos preparamos para México el 12 de marzo en la Ciudad de México la ronda 5 seguido la ronda 6 el 2 de abril en Long Beach Estados Unidos y la ronda 7 el 23 de abril en París así que vamos a estarnos yendo poco a poco a las fechas para que ustedes vaya al pendiente por ahora hay que prepararnos el 12 de marzo en la Ciudad de México y óyeme Adrián Fernández no solamente va a estar en la ceremonia protocolaria del evento sino que también encabezará el desfile de pilotos previo a la competencia así que va a estar muy face to face con todos los que vayan a admirar este hermoso deporte nuevo y quede mejor que con la Fórmula E aparte de apoyar a nuestro piloto que va a representar a México Salvador Durán así que vamos a estar al pendiente para darle seguimiento a Salvador Durán que va a ser nuestro piloto mexicano Chava Jordan que después de la turbulencia vino la calma el equipo en el que competía dijo ya no vamos más nos echamos para atrás pero afortunadamente el mexicano encontró un nuevo asiento que le va a dar la presencia para estar frente a sus aficionados así es el equipo Aguri será la nueva casa para Chava Durán un excelente piloto que ya también tuvo grandes recorridos sobre todo en la NASCAR México le mando un saludo a Chava Durán que aparte de buen piloto es buen futbolista ¿te acuerdas esas cascaritas aquí? esas cascaritas cuando jugábamos contra los periodistas de San Luis Potosí y siempre nosotros los pilotos porque pues yo me iba con el equipo de pilotos siempre pues les ganábamos marcadores de 7 a 0 nos hizo 3 goles Chava Durán aquella tarde en la unidad deportiva Adolfo López Mateo es un gusto enorme que Chava Durán esté presente en la Fórmula E y por si fuera poco señores Motor FM hará la cobertura total allá estaremos Celeste así que no te gusta hacerle tus viajes caray hombre vamos a estar ahí sacrificándonos ya estamos listos y preparados ya solicitamos nuestra acreditación así que Motor FM ya está presente dentro de la Fórmula E bueno vamos a una cápsula informativa de nuestros amigos de NASCAR Yonkers vamos a un corte y regresamos porque ya está Panchito Espinosa que tiene toda la información más relevante del deporte de dos ruedas así es sigan a través del 107.1 de Magnética FM aunque realices el mantenimiento de tu coche como indica tu manual y acudas a las revisiones establecidas por la ley es muy importante checar el coche de forma periódica en especial antes de salir de viaje de este modo te aseguras que todo esté bien y a punto para mantener tu seguridad y la del resto de los ocupantes del vehículo para realizar cualquier revisión básica de tu coche es muy importante que esperes que el mismo se encuentre frío de esta forma podrás abrir el capot y revisar aspectos básicos del motor sin correr el riesgo de quemarte comienza por hacer una revisión del nivel del aceite del coche el mismo debe encontrarse en una media óptima para garantizar la lubricación y correcto funcionamiento del motor ayudado a que nuestro coche sea más potente y más eficiente en cuanto al consumo de combustible aprovecha que has abierto el capot del coche para revisar también el nivel de agua en el radiador que te ayudará a evitar que el motor se caliente más algo fundamental cuando planeamos recorrer grandes distancias debes poder ver el líquido al abrir el tapón del radiador si no es así lo recomendable es que lo llenes hasta la marca indicada de preferencia con agua destilada libre de minerales información proporcionada por NASCAR YUNQUES Periférico Sur Antonio Rocha Cordero número 499 teléfono 844-7604 844-7604 Prohibido moverse Pasamos a Pete y regresamos Proyecto 11 Para este décimo primer aniversario el proyecto será sorprendente es Magnética FM XHAWD Dirección 198 de Loma Blanca Colonia Loma Dorada en San Luis Potosí Frecuencia 107.1 MHz 5000 watts de potencia aprovechados al 100% logrando la mejor cobertura www.magneticafm.com Síguenos en Facebook Twitter Instagram y nuestra aplicación Hay algo nuevo en el 107.1 Proyecto 11 Es Magnética FM Juvenilmente Clásica Son las 12 del día con 37 minutos Soy Fernando Maldonado saludamos por supuesto a los compañeros allá de Motor FM en cabina Celeste, Iván, Jordan y bueno pues hoy es Día Mundial de la Radio y mañana es el Día del Amor y la Amistad así es que bueno pues andamos festejando celebrando estos dos pues buenos motivos para hacerlo motivos para celebrar quienes trabajamos en radio bueno pues estamos festejando y a nivel mundial muchísima gente se dedica a pues al radio a nivel mundial y bueno pues felicidades a todos pero también tenemos un algo bastante interesante y se trata de Love Collection Love Collection es un USB con cerca de 400 canciones de las 400 canciones más importantes de la música romántica así es que bueno si tú quieres este USB que te regala Magnética FM solo tienes que venir aquí a Salvador Nava esquina con Samarripa hay un parque por aquí vamos a estar algunos minutos la primera persona que llegue bueno pues entonces se llevará este USB con cerca de 400 canciones las 400 canciones más importantes de la música romántica a nivel mundial así es que está pues realmente de tomarse en cuenta esto y bueno pues simplemente lo que tienes que hacer es llegar aquí a Salvador Nava esquina con Samarripa vamos a estar por otras partes de la ciudad pero en este momento estamos en Salvador Nava esquina con Samarripa vas a tener de referencia una camioneta que dice Faragaus bueno por supuesto esta empresa que se dedica a los sistemas de puesta a tierra y a pararrayos así como protección católica bueno pues ahí en esta camioneta aquí estamos y bueno la primera persona que lleve se va a llevar esta USB con las 400 canciones más importantes a nivel mundial de la música romántica continuamos entonces con más de Motor FM en unos momentos más así es que repito aquí en Salvador Nava esquina con Samarripa en San Luis Potosí por supuesto y aquí estaré listo para entregarte tu USB continuamos esta es la hora en Magnética es la hora doce treinta y nueve minutos la temperatura diecisiete grados ¿te imaginas un mundo sin tu música favorita? sin el acontecer diario de las noticias ¿te imaginas un mundo sin voces? sin poder comunicarte o expresarte ¿te imaginas un mundo en completo silencio? nosotros tampoco nos imaginamos un mundo sin la radio trece de febrero día mundial de la radio protección integral trae para ti a continuación te presentamos la importancia de tener tu auto asegurado es difícil dimensionar los problemas que acarrea un accidente automovilístico y la importancia que tiene para apoyar las consecuencias de un siniestro hasta que no nos pasa a nosotros ¿cuáles son las ventajas de tener un seguro y las desventajas de no tenerlo? desventajas de no tener seguro de auto estás obligado a pagar de tu bolsillo los gastos y repuestos en caso de que protagonices un accidente sin la certeza de que el auto quede en óptimas condiciones incluso corres el riesgo de una pérdida total en el caso de que lleves tu auto al taller por un choque difícilmente sabrás los beneficios o riesgos asociados a reparar o reemplazar piezas ni tampoco tendrás el tiempo de tomar una buena decisión sobre a qué taller acudir ventajas de tener tu auto asegurado la experiencia y conocimiento de mecánica que tiene un liquidador es mayor a la del común de las personas lo que permitirá que el vehículo quede arreglado no solo en la parte estética sino también en su funcionamiento y seguridad también está el poder de negociación frente al taller en lo que se refiere a plazos una compañía de seguros maneja mucho más volumen que le permitirá negociar a favor de sus clientes los gastos que realizamos para la contratación de un seguro momentáneamente podrán parecernos un poco altos los gastos que realizamos para la contratación de un seguro momentáneamente podrán parecernos un poco altos sin embargo también debemos recordar que nos ayudarán a reparar el daño de nuestro patrimonio y de nuestra propia integridad física más vale invertir pequeñas cantidades de los seguros que afrontar solo las consecuencias de un accidente o situación que está fuera de nuestras manos y que podría acabar completamente con nuestras finanzas si deseas más información sobre los seguros en general comunícate al teléfono 817-0373 o también en salvador nava 435 en la colonia virreyes protección integral trajo para ti tenga precaución y no escativen en su seguridad acérquese pues para que usted pueda estar asegurado no sabemos en qué momento puede llegar una eventualidad de fatales consecuencias con nuestros amigos de protección integral saludos a todos ellos y bueno escucharon está afermaldonado allá en salvador nava esquiva con samarripa acérquese y reciba los obsequios que magnética tiene tiene para ustedes abracen es que ya va a ser 14 de febrero a usted le falta romanticismo no bueno yo ya tengo mucho romanticismo por ahí guardado gracias así estoy bien está bien me siento ahorita no joven ahorita no joven gracias estoy en motor FM señorita salas de asturrias que nos dice la bandera en las redes sociales bueno en redes sociales nos manda saludos a nuestro amigo Bernardo Puente Trejo quien siempre está preguntando saludos besitos racing a todos Bernardo le está tumbando el puesto del fan número uno o te ponen las pilas sí por favor Araceli o sea chicas por favor ánimo también Araceli Pérez que nos está escuchando a Francisco Trejo Alejandro Arriola Francisco José Pérez Flores Edgar Aníbal Contreras Martínez también le mandamos un fuerte abrazo a nuestro gran amigo Abel Villanueva que nos está escuchando besitos racing y también una felicitación para nuestro amigo Cristian Duarte quien ya es papá por segunda vez y Patricio llegó a la vida aquí a San Luis Potosí así que seguramente va a ser uno de los potosinos por la de cuadros en un futuro la sexta la sexta o la quinta generación de los Morales que bárbaro sí caray y esta vez fue niña así que ya te imaginarás que feliz está Kiki saludos a toda la familia Morales un abrazo a todos ellos felicidades por la llegada de Patricio perfecto algo más no 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 por ahora es todo lo que tenemos en nuestra red social son automotriz y motor FM también muchos likes están compartiendo lo de Fórmula E también lo de Adrián Molina les mandamos un saludo a Juan Morales de Garza les mando un saludo nos está escuchando en este momento así que pues bueno un saludo a todos nuestros amigos a Brenda Edith Rodríguez y bueno siguen saliendo muchísimas muchísimas gracias a todos y por seguirnos en redes sociales y seguir toda la información con Motor FM besitos racing para todos perfecto si a ustedes le gusta la radio le gusta la locución y le gustaría interactuar con los locutores de Motor FM un serial de automovilismo bueno pues esa es la oportunidad para que vivas el deporte motor a todo lo que da comunícate a los teléfonos en cabina uno veintiocho ochenta tres ochenta y cuatro y ochenta y cinco o a través de nuestras redes sociales son automotriz y motor FM y pueden ser parte de este trabajo de locución en un serial de automovilismo que se viene a la puerta que sorpresa para que vean cómo nos las gastamos acá acá sí generamos talento no nos andamos ahí agrandando vámonos con Panchito Espinosa así es vamos con Panchito con Panchito Espinosa de tu parte es neto trae para ti toda la información del motociclismo nacional e internacional échale mi amigo ¿dónde anda? ¿qué pasión? ¿cómo están? muy buenos días Panchito aquí en San Luis Potosí entre ocho días nos vamos de gira artística oye estaba estaba viendo tu página de pasión por la velocidad malas noticias ¿no? sí desgraciadamente el día de ayer un muy buen piloto y mejor amigo colombiano Santiago Villa lamentablemente falleció a la edad de 39 años tuvimos la fortuna de conocerlo en el 2011 en las 200 millas de Daytona un piloto que era regular de hecho ganó muchos campeonatos del campeonato regional de Florida y bueno también corría en la serie nacional en el AMA Pro Road Racing siempre bueno tuvimos una relación ahí vía las redes sociales con Santiago Villa y bueno desgraciadamente el día de ayer por la tarde en su natal Bogotá, Colombia a causa de un paro respiratorio en un hospital a los 39 años de edad lamentablemente falleció él tenía pendiente una cirugía para armar su fémur que se fracturó el pasado 12 de febrero de hecho casualmente cumplía tres años de cuatro años de este fuerte accidente que tuvo el 12 de febrero en el 2012 al entrar en la recta del circuito de Homestead esto en Miami en aquella ocasión también tuvo tres fracturas de la pelvis y desde aquella vez pues ya no fue lo mismo para Santiago Villa que sufría realmente de fuertes dolores que cada vez eran más y era más difícil de regresar a ser lo que más amaba que era correr en los circuitos más rápidos del mundo debido a todo esto Santiago era ya adicto a fuertes medicamentos y bueno desgraciadamente su corazón dejó de latir de Santiago Villa que bueno descanse en paz el piloto colombiano hicimos una nota con lo último que escribió en su en su Facebook ahí la pueden encontrar en pasión por la velocidad punto com y bueno desgraciadamente con esta noticia el día de ayer por otro lado este pasado hace algunos días se presentó la nueva copa itálica RT dos cincuenta que va a ser que va a estar compitiendo dentro del marco del campeonato nacional de motociclismo de velocidad que para esta temporada dos mil dieciséis lo va a organizar toda la gente del del Racing Bike México arranca ya el campeonato el último fin de semana del mes de febrero ya dentro de quince días va a estar el circuito Miguel de Aves en plena acción con el campeonato Racing Bike México que bueno va a tener categorías todavía no lo van a a dividir el campeonato como se había manejado desde principios de año y como nosotros lo habíamos comentado a finales del dos mil quince tanto categorías de baja cilindrada como otro campeonato de categorías de alta cilindrada todavía van a seguir tanto la ciento cincuenta centímetros cúbicos la Pulsar doscientos ahora esta Itálica RT dos cincuenta la Ninja Cup trescientos y bueno las categorías de seiscientos y de mil centímetros cúbicos y dentro de unos meses se integra lo que va a ser la RC tres noventa Cup de KTM es también el día de ayer finalizaron los dos días jueves y viernes de los test de pretemporada del campeonato mundial en las dos categorías Cuestelares Moto dos y Moto tres en Moto tres Jorge Navarro este joven promesa española del motociclismo mundial de velocidad que ya lo ponemos a él como el gran favorito para llevarse el título mundial en esta categoría Moto tres fue el piloto más rápido en los test celebrados en el circuito de Valencia y mientras que la categoría Moto dos el piloto más rápido fue el actual campeón mundial del motociclismo de Moto GP bueno en esta categoría Moto dos Johan Zarco ya también en el mes de marzo bueno arranca ya la temporada de Moto GP y dentro de ocho días vamos a estar transmitiendo desde el autódromo Bosques del Ángel en Tulancín de Hidalgo en lo que va a ser la copa de Supermoto regresa el Supermoto mexicano después de que bueno la última carrera de Supermoto fue en junio del dos mil catorce en MTP ahora bueno ya vamos a tener presencia de muchos pilotos mexicanos y también de pilotos colombianos ya confirmó Rigo el avión Salazar que va a estar corriendo el próximo sábado va a ser la carrera y bueno desde allá vamos a estar transmitiendo para Motor FM dentro de ocho días amigos perfecto Pachito mucho cuidado a Tulancín me traes unos pastes ¿no? desde luego que sí por favor perfecto muchas gracias por toda la información como siempre puntualmente en Pasión por la Velocidad gracias a ustedes y dentro de quince días vamos a estar desde Baja California en lo que va a ser la Baja 250 en San Felipe también bueno vamos ya tenemos pues mucha mucha actividad de motociclismo deportivo síganos en las redes sociales Pasión por la Velocidad Facebook, Twitter, Instagram nuestro canal de YouTube y por supuesto nuestra plataforma web y nos escuchamos dentro de ocho días gracias a ti Panchito está el mejor locutor de motociclismo que tiene México cien por ciento potosino y colaborador de Motor FM pesele a quien le pese vamos a una cápsula de Samacar Center a un corte y regresamos ya tenemos también en la línea a Flavio Aves se viene la Fórmula 4 el autódromo del San Luis 400 ¿Eres de aquellos que han sufrido abolladuras al retroceder tu auto? ¿Tienes problemas para estacionarte en espacios reducidos? Si eres dueño de un auto de grandes dimensiones que cada vez se vuelven más populares en nuestro país y llenan las calles y los estacionamientos disponibles puede que este sistema tecnológico sea para ti y es que para evitar que al retroceder o estacionarte tu auto sufre por un choque con otro vehículo o cualquier otro obstáculo como también prevenir atropellar a una persona o una mascota puedes instalar en tu auto un sensor de reversa en la actualidad existen diversas opciones con precios para todos los bolsillos pero que en definitivamente cumplen la misma función mejorar la visibilidad y entregar mayor seguridad a quien conduce estos dispositivos se instalan en la parte inferior trasera del vehículo y permiten informar al conductor mediante un sonido de alarma si existe algún obstáculo en la parte posterior del vehículo al momento de estacionar evitando choques o hendiduras en la carrocería del auto y accidentes con niños pequeños que pueden atravesar intempestivamente y que no se aprecian en el espejo retrovisor se trata de aparatos resistentes al agua y compatibles con distintas marcas de autos si deseas saber más información comunícate a Samacar Center 817-0420 817-0420 o dirígete a Avenida Manuel J. Cloutier número 122 Yona Prohibido moverse Pasamos a y regresamos Proyecto 11 Es Magnética FM Hay algo nuevo en el 107.1 Es Magnética FM Proyecto 11 Esta es la hora en Magnética Es la hora 12 53 minutos La temperatura 17 grados Bueno, estamos ya de regreso Sigurita de Cerencias Asturrias La Supercopa Telcel tiene el calendario 2016 Exactamente ya nos estamos preparando nos vamos hasta abril con la primera fecha el 8 y el 10 en Guadalajara La segunda fecha va a ser en Monterrey en abril 22 y 24 en San Luis Potosí prepárense San Luis Potosí porque la tercera fecha se celebra el mayo 13 y 15 Luego la cuarta el 13 y 5 de junio en León La quinta el 24 y 26 de junio en Aguascalientes La sexta el 15 y el 17 de julio en Pachuca para ir a comer pastas En la séptima en agosto 12 y 14 en Zacatecas la octava en septiembre 9 y 11 de Querétaro la novena en septiembre 30 y octubre 2 en Puebla y la décima en la Ciudad de México en noviembre el 4 y el 6 toda la información a través de www.cronomagazine.com.mx donde podrá encontrar todo lo que no escuchó usted hoy aquí en Motor FM y hablando de automovilismo y automovilismo de verdad de primer nivel regresa pues al Autódromo San Luis 400 el espectáculo la adrenalina y la velocidad de la Fórmula 4 la antesala de la Fórmula 1 y para que me platique más a fondo tengo ya en la línea a Flavio Abed promotor de este naciente y espectacular campeonato Flavio ¿Cómo estás? Buenas tardes estoy contigo Hola muy buenas tardes a todos buenas tardes a toda tu audiencia Flavio pues el campeonato ha iniciado a tambor batiente esa fecha bueno de exhibición en el Autódromo de los hermanos Rodríguez en la Fórmula 1 luego Puebla Aguascalientes es un éxito y San Luis se prepara ¿no? Es correcto ya estamos ansiosos por llegar allá a San Luis por primera vez la F4 estará tocando tierras potosinas y estamos muy contentos y muy emocionados de poder visitar San Luis Potosí y su gran afición el aficionado que vaya al autódromo este próximo 28 ¿qué va a encontrar en la pista? Bueno va a encontrar una parrilla muy interesante porque hemos estado trabajando muy duro a partir de Aguascalientes y ya tenemos previsto una parrilla de 19 autos lo cual es un incremento muy importante en el número de pilotos tenemos un nuevo piloto que vendrá a correr con una escuridad panameña pero él es español es un piloto pues que ha estado allá en Europa participando en varios campeonatos en fin el equipo de Esteban Gutiérrez de Martiga el equipo Telcel pues todos los equipos importantes de México que están hoy ya hoy por hoy con nosotros en la F4 Flavio las carreras han sido espectaculares este formato de tres carreras que la gente bueno cuando está acostumbrada a presenciar lo va a ver en la en la Fórmula 4 ¿me explicas un poquito más para que el radio escucha y el aficionado tenga un poquito más de conocimiento? Sí, cómo no mira la F4 a nivel mundial es regida por la Federación Internacional de Automovilismo por la FIA de hecho es un es un evento FIA al igual que la Fórmula 1 igual que el Mundial de Rally y el formato que marca para todas las carreras hasta los fines de semana es de tres eventos puntuables esto significa que el sábado tenemos prácticas tenemos calificación y tenemos la primer carrera después de esto dependiendo como terminen los pilotos en las posiciones del sábado se invierte la parrilla y los que quedaron del 1 al 8 se van a la cola y los que quedaron del 8 hacia atrás se van para adelante esto con toda la intención de que todo el mundo tenga una oportunidad dado que es un campeonato de promoción y como bien comentas la antesala de la Fórmula 1 la idea es ir preparando a los pilotos en todos los aspectos tanto técnicos como competitivos para poder llegar de la mejor manera a las categorías superiores hola que tal Flavio Bet mi nombre es Celeste Sasturrias y quería consultarte a ti y a la gente que nos está escuchando porque también tenemos a Chicas Racing dentro de este campeonato en la F4 platícanos un poco más a detalle de tu voz del desempeño que tiene Alejandra Monjao dentro de este campeonato como única Chicas Racing si mira es correcto tenemos a una a una jovencita que es Alexandra Monjao ella yo la he venido siguiendo desde los karts tuvo participación muy interesante en el campeonato de reto Telmex de FIA también así mismo se ha ido a Europa a correr al mundial este de karts en Europa y se ha venido preparando cada día más es una jovencita que tiene 16 años realmente es su primer año ya en una categoría profesional como lo es la F4 y creo que han ido pasando las fechas y ella se ha ido haciendo más al carro cada vez pero lo más interesante de todo es que una niña de esa edad una jovencita de esa edad que por hoy no tiene ni licencia para conducir en la calle pues ande a velocidades de 270 kilómetros por hora perfecto esta otra parte del evento que se tendrá pues Flavio muchas gracias por el enlace la gente está invitadísima 28 de febrero regresa el autódromo del automovilismo de primer nivel a San Luis Potosí Flavio que está ávido de obtenerlo si y tendremos otras dos categorías también adicionalmente con nosotros estarán apoyándonos y también serán un gran espectáculo estará con nosotros la fórmula B y estarán los super turismos que también siempre dan un gran espectáculo para la gente boletos Flavio y muchas gracias por el momento y por el tiempo los esperamos a todos el próximo 27 y 28 de febrero del autódromo del parque Tangamanga 2 ¿en dónde pueden encontrar sus boletos? los pueden comprar en Tiquetmanía en Tiquetmanía los tendremos a la venta en todas las estaciones de Gasorred y pues ya les estaremos enviando a ustedes también cortesías para que ustedes puedan invitar a todos sus varios escuchos muchas gracias Flavio te mando un abrazo y por aquí nos vemos en San Luis con muchísimo gusto muchas gracias por todo un saludo Flavio hasta luego igualmente hasta Flavio a ver promotor de la fórmula 4 Jordan que es un autos monoplaza muy similares al monoplaza de la fórmula 1 un poco más cortos pero la realidad es que es muy similar mando de cambio al volante toda la tecnología fibra de carbono obviamente en el monoplaza y pues lo más importante es justamente que es lo más allegado para que el piloto pueda llegar más encaminado a la fórmula 1 así es sobre todo la incursión de los pilotos jóvenes que vienen empezando desde abajo se les da esta excelente oportunidad para poder sobresalir más arriba ahí ese serial estará en San Luis Potosí 28 esté pendiente porque le vamos a traer boletos y aparte ya ve que en la ciudad de Aguascalientes estuvo la sonora santanera habrá alguna sorpresa para San Luis no sé a usted que le gusta cantar podemos llevarlo a usted sí claro anímate jordan calentario de la fórmula 4 celeste exactamente vamos a celebrar próximamente 27-28 prepárese San Luis Potosí para celebrar la siguiente fecha de la F4 posterior abril el día 2 y el día 3 en Monterrey de nuevo cuentas estipula San Luis Potosí vuelva a regresar la F4 en abril el 30 mayo primero para Querétaro nos vamos en mayo 28 y 29 y posiblemente todavía seleccionando si quizá Morelia o quizá en tierras poblanas el 25-26 de junio se modifica de acuerdo a los autódromos hay que recordar que es un evento fía y no cualquier pista de la República Mexicana tiene la anuencia para que esto pueda correr es por eso que el calendario se ha tenido que ir adecuando moviendo hasta que no den la autorización afortunadamente el San Luis 400 cubre las especificaciones y se podrá correr aquí para beneplácito de todos ustedes eventos próximos el 28 ya lo está usted escuchando la F4 el 21 Jordan Karts dentro del marco de la feria allá en León Guanajuato así es para que estén al pendiente y pues se lancen se lancen a disfrutar este gran evento bueno y la siguiente semana Celeste los invitamos porque tenemos invitados especiales vendrá la gente de protección integral a platicar con nosotros de seguros sí claro que sí lavando fierros tercer sábado de vez otra vez wow no lo tienen que escuchar y además estará Gilberto González director general de Car Cross también para platicar un poquito de todo este arranque de temporada del Off-Ross exactamente previo a Monte Morelos Nuevo León en donde vamos a estar cubriendo la segunda fecha del Car Cross que ahora ya es federado así que pues bueno todos los pilotos prepárense perfecto Jordan estuvimos en Culiacán fuimos a trabajar usted se metió treinta y tantas horas y espectáculo de primer nivel en el autódromo Aventura Park híjoles amigos una gran experiencia la primera fecha la primera fecha perdón del Car Cross en el autódromo Aventura Park donde Super Miguel Olmos y Joaquín Olmos pues están dando de qué hablar en este gran campeonato empiezan dominando ¿no? Miguel Olmos Miguel Olmos ganando obteniendo el primer lugar en la clase en la clase 10 y después en la clase 1 un segundo lugar solo detrás de Raúl Castilla un excelente anfitrión allá en Culiacán vamos a ver qué nos platicó Miguel Olmos después de la competencia allá en Culiacán salimos muy bien librados Joaquín un primero un segundo yo un primero y un segundo son puntos dobles nos vamos con una buena ventaja para la segunda fecha y bueno estuvo bastante competitivo ustedes lo vieron muy buena carrera muy excelentes pilotos y muy buenos agarres muy buenos agarrones buenos duelos entre los pilotos ¿no? muy divertida nos divertimos mucho usamos nuestros carros y y la gente de Culiacán inigualable son unos excelentes anfitriones muy agradecidos con la gente de aquí de Culiacán el ingeniero Raúl Castilla a pesar de su edad puede ser campeón este pero pero yo voy a tratar a pesar de mi edad de quitarle la el liderato en la clase 1 yo voy por esas dos categorías Joaquín va por la 16 la 12 yo en la 10 por lo pronto ya llevo un colchoncito me voy tranquilo a Montemorelos y en la 1 pues no voy tan lejos ¿no? cualquier cosa puede pasar faltan 6 fechas y y hay que agarrarla una por una por lo pronto esta fecha nos fue de maravilla y estamos muy agradecidos con la gente de Culiacán y con mi padre Dios que que fue saldo blanco que que terminamos bien y que nos divertimos Miguel Olmos leyenda viviente es el único piloto que tiene 5 cascos de plata que otorga la Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo a lo más sobresaliente del deporte motor en una misma temporada quiero saber si voy a vivir yo para encontrar otro piloto que logre 5 cascos en un mismo año pues vamos a ver que que pasa durante durante el tiempo que que falta un gran sobre todo una gran excelente persona además de un gran piloto reconocimiento para el señor Miguel Olmos toda la información en el estado del campeonato a través de la página en Facebook Carcruz México y a través también de Zona Automotriz y Motor FM en donde encontrará usted los resultados de la fecha número 1 allá en Culiacán en más de 4 mil personas Jordan en este autódromo que es para rancones pero que fue adecuado en la parte exterior para una pista y la gradería fue sensacional estaba repleto uno de los mejores eventos de Autoros que ha existido así es sobre todo disfrutaba la gente al momento de pasar esos autos la gente se preguntaba a cuántos kilómetros pues corrían estos excelentes autos y pues la gente salió muy contenta del autódromo Aventura Park esperando que el próximo año 2017 regrese con más emoción próxima fecha 10 de abril Montemorelos Nuevo León así es salieron unos memes que yo le diría a Gabriel Torres que lo tome con diversión esto es un deporte hay que divertirnos a todo mundo a veces las redes sociales nos pegan y no nos gusta pero es parte del show Gabriel no te molestes fue una página de Zacatecas que la estaba yo la estaba yo viendo y pues la realidad es que no es para enojarnos no es si él decidió abandonar el campeonato siendo campeón bueno pues entonces dejó la mesa puesta para que otro pueda venir a tomar su lugar pero no te enojes hombre eres parte del show eres un gran piloto ojalá pronto Gabriel te veamos te veamos en la pista Gabriel Torres que fue campeón potosino en esta modalidad del año pasado exactamente perfecto y ya para terminar en información de potosinos por la de cuadros que pronto será presentado con su nuevo auspiciador con bombo y platillo esperemos que sí esperemos que sí dos pilotos han tenido participación a nivel nacional el primero Jordan fue ¿por qué se saca del micrófono? no sé el primero en hacer la buena participación fue el papero Arturo Hernández que compitió dentro del GPI y que consiguió una buena posición cuarto, quinto me parece en el primer evento internacional en donde tuvo presencia Arturo Hernández y el fin de semana Cristian, Arturo y Barra se colocó tercero dentro de la clase 16 dentro de las dos participaciones de los pilotos Potosinos por la de cuadros y Adolfo Monterrach que no sumó Podium pero también ya hizo participación en este proyecto de Potosinos por la de cuadros que regresa después del año anterior por la cuestión política y además que no lo pudimos llevar a cabo estamos todavía Motor FM impulsando a este tipo de pilotos que nos representan a nivel nacional claro y faltan algunos otros pilotos como Ricardo Cordero que posiblemente participará en el WRC aún no ha enviado un comunicado ni tampoco ha confirmado nada pero sabemos sin embargo que está trabajando en ello y también posiblemente esté dentro de la Comisión Nacional de Rallys México que el calendario sale el día de mañana así que vamos a estar pendientes para saber si tenemos también a un piloto potosino por la de cuadros dentro de este proyecto y también no olvides que el fin de semana de la F4 va a estar los Formula B y seguramente vamos a tener un potosino participando en esa categoría que es Enrique Reina posiblemente posiblemente Enrique Reina que sí va a participar en la Supercopa también va a estar presente y también Víctor Barrales en la Nazca en fin ya les iremos desmenuzando todos nuestros representantes potosinos a nivel nacional un último apunte Celeste ya nos vamos exactamente pues bueno familia Racing gracias por escucharnos y también un saludo Celeste Sasturrias un saludo a todos los que nos están mandando saludos en redes sociales y que están al pendiente por mi parte les deseo un feliz día de San Valentín no nada más el día de mañana es amor sino todo el año así que cuiden sean felices por ahí me han recomendado ser felices siempre todos los días así que pues bueno adelante soy muy cursi y les dejo el micrófono a ustedes besitos Racing familia Racing abrazo ya me voy ya me voy así es amigos muchas gracias por estar en Frecuencia del 107.1 de Magnética FM nos escuchamos el próximo sábado y mando saludos a todos a mis amigos del Facebook los invito a que me sigan a través de Jordan Alexis Torres ahí en mi página de Facebook y nos escuchamos el próximo sábado este que les habló Iván Gómez Saldaña sigan en la sintonía del 107.1 FM esto fue Motor FM donde la adredalina es tu copiloto así es amigos y también recalcar que el día de mañana no se pierdan la transmisión del equipo de Santos Fútbol Club en contra del equipo de Murciélagos a través de la señal de www.cronomagazin.com punto a través de internet acuerdan los santos vámonos Celeste pues ya vámonos felicidad del amor y la amistad saque su coche a pasear mañana celébrelo con su coche así que felicidad llévele unos taquitos al pastor a su esposa a su novio en el coche con eso con eso la cena vámonos córtale vámonos esto fue motor FM motor FM gracias por escuchar motor FM es una producción de impresiona agencia de medios at Wise ¡Pediendas! ¿ si los se que p y ha Rom